El 5 de enero yo voy a esperar Que venga a los reyes la primera Que venga al de ustedes como es la primera Pues la primera se va a esperar Que venga a los reyes la primera Que venga a los reyes la primera Que venga a los reyes en la Niña El 5 de enero yo voy a esperar Y el mundo de él no lo voy a esperar Y el mercado de la tierra Y el mundo de la tierra Y el mundo de la tierra Y el mundo de la tierra Hay un tiempo en la mujerca En la Navidad Y es una mujerca En la Navidad Y la familia Y el mundo de la tierra 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 Gracias por ver el video.